plus ultra m que es que tal amigos estamos aquí adentro del mercado sonora aquí está el auditorio hay dos entradas una por acá de este lado lateral y otra por acá por dentro de los locales ahorita déjenme les muestro un poquito porque ya está comenzando poco a poco se está llenando ya por lo regular el auditorio siempre está lleno con varios pasillos todavía apenas están los alrededores pero ya están completándose poco a poco miren también lo contra aquí las calabritas de azúcar que se ven deliciosas muy frescas y aquí no es por nada amigos también en los precios pero increíbles como pueden ver aquí mucha gente se lleva la mercancía se lleva pacas bolsas muchos grandes porque hay por mayor o también les voy a mostrar un poquito de cada local este que vende dulces pero muy bonitos muy tradicionales pueden ver qué rico qué rico está justamente en la entrada esta dulcería se ve deliciosa acá comenzamos les voy a mostrar aquí aquí ahorita hay más de disfraces porque además también de máscaras y disfraces pero cada lugar tiene sus cosas propias verdad y tienen precios increíbles aquí ya tienen los vestidos de anabel para los niños wow es una nueva serie que no he visto dicen que es el terror para los chavos que es una harley queen el auditorio no tiene pierde amigos está aquí adentro adentro atrás del mercado de sonora es chiquito es pequeño pero está muy muy bien sortido no acabas realmente aquí tienen tantas cosas tantos precios pero que viene la gente mucho a sortirse como pueden ver como les muestro acá wow hay desde 40 pesos hay desde hay varios precios muy muy buenos miren nada más creo que esta es la borja escarlata o no creo que sí wow como pueden ver hay una gran variedad de cosas así que les voy a tratar de mostrar casi todo el 100% de aquí del auditorio para que vean para que vean todo lo que hay aquí son los de Chucky ahorita si quieres vamos a un local y apuntamos algunos precios para que sepan más o menos wow miren más que bonito los rosados del calamar los pennyweiss la drujita la diablita más que nada porque tiene los cuernos la diablita los vestidos de un tubo brusco de Jack los de Harry Potter aquí están miren nada más hay capas moradas, rojas, linda ahí están ahí los veo los de Harry Potter, los de Twilight los de Crepúsculo aquí los tienen Chucky y aquí está este otro wow wow esta es la niña del calamar igual wow 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 Aquí para que sepan Buenas, buenas ¿Tiene usted alguna red social? ¿Algo que pueda comunicarse con usted para pedir? ¿Un teléfono? A ver, déjenme les doy Este teléfono de aquí, este local 713, 713, 112 0921 0921, novedades María José Novedades María José Órale, órale Aquí está, justamente aquí está ¿Qué colección es María José? Almoloya del Río Almoloya del Río ¿Quieren pedir algo? ¿Quieren preguntar? Ya saben, aquí Aquí estamos para servirles Aquí, todas las personas de aquí Son muy amables Ahí, por si quieren preguntar Algunos precios de algunos cosas Que vieron ahí en este local, por ejemplo Déjenme les muestro de nuevo Si quieren preguntar algún precio de este local Ahí se les van a dar Los de Calamar, los de Catrina Los tradicionales, los de la Chucky Aquí tienen bastantes Vamos a ver este local ¿Qué tal? Ahí nada más La ropa de niño Sí tiene bastante ropa de niño Ya Déjenme les pregunto como quieran Bueno, oiga, ¿tienen alguna red social O un teléfono que puedan marcarle de repente? Para que sepan amigos Ya les vamos a la tarjeta de aquí Para que sepan y pidan Muchas gracias Se llama Mafrat Mayoreo y menudeo Atención Miriam y Chava Teléfono 26-1208-80 Celular 044-55-22-46-90-49 Ahí hay un correo electrónico Aquí también hacen diseños Me dice el joven A ver, ¿y qué más? El 55-45-95-7366 Por si quieren contactarlos Ya saben, ¿eh? Aquí están Para que vean lo que tienen acá afuera Tienen mucha ropita de niño ahorita De Fertit y esas cosas, ¿va? Sí Gracias No, de qué, buen día No, igual Miren nada más las caluchas Las máscaras Aquí tienen también máscaras de bullying Ahí en medio, si te dan cuenta Si está la de Akira No, no Mira, yo que vi la de Ghost Lichel Ahí en medio, dale No, es la de Akira Wow Aquí tienen marcas de línea bastantes Las bullies Y aquí tienen unos super precios Créanme que este es de los que mejor Hola, ¿qué tal? Este local de aquí, justo en la esquina Accesorios Jan Ahí están los teléfonos El 5, 5, 10, 94, 54, 56 Este local Tienen unos precios increíbles En las máscaras Y todo, ¿eh? Así que vengan a verlo Vengan a ver, les mostro un poquito De lo tienen acá Vienen los bastones A partir de mayoría A partir de tres piezas Bueno, aquí les hacen un descuento Considerable, ¿eh? No crean que un descuento De un peso, dos, tres pesos Bastante Les descuentan bastante Miren, esa es la del teléfono negro La verdad es como el postre La portada del teléfono negro Está poderísima La quiero Mira, aquí está Aquí está, aquí está El teléfono negro Yo la quiero en rojo Estaría mejor la de la portada La del póster Pero es como roja Bueno, la de la cor creo que es como gris ¿No? Cafécita Como gris Ahora venimos por una de estas, ¿eh? Vas a ver que Tienen un preciazo Mira nada más Qué belleza Y las cabecitas de De niños De, bueno De bebés, ¿no? Los bastones Aquí los tienen Wow La de Michael Myers Wow, wow, wow La curga Este es un vampiro Nosferatu De Freddy Estas Hola, hola Estas capas tienen individual Y por mayoría ¿Cuánto podría costar estas? 65 mayoreos Y en la pieza 65 mayoreos Y en la pieza La de Borges Wow ¿Ves lo que les digo? Tienen unos precios increíbles 65 mayoreos Y 100 la pieza Aquí en el auditorio Encuentran unos preciosos Miran, no había visto esta De por ahí Unos super precios Aquí en Yan O sea, quién más hay por acá Más disfraces